Oye, pues muchísimas gracias Joaquín por prestarnos tu tiempo para adentrarnos en el misterioso mundo del sueño y también de sus trastornos, porque parece que cada vez hay más prevalencia en trastornos de sueño. Solo parece, no sé si es cierto o no, de eso hablaremos. Para los que no conozcáis a Joaquín, voy a hacer una breve presentación. Joaquín Durán Cantoya es neumólogo y ha investigado durante muchos años sobre el sueño y sus trastornos. Es autor de 5 de los 100 artículos más influyentes en el mundo sobre apnea de sueño. Fue un estudio que apareció hace unos años. Ha escrito más de 190 artículos científicos, coautor de 40 libros en medicina. Fundador de una unidad de trastornos de sueño en el Hospital Chagorrichu, en Vitoria. Director científico del Instituto Bioaraba y jefe de sección de investigación del Hospital Universitario de Álava también. Dirige una unidad interdisciplinar de sueño en la Fundación Eduardo Anitua, que fue donde nos conocimos ya hace como 5 o 6 años o algo así. Y aparte de todo esto, de la dilatada carrera en el estudio del sueño y algunos de sus trastornos, también a Joaquín le encanta navegar, coger el velero y darse a la mar probablemente en un viaje introspectivo. Y yo me pregunto, porque sé de esta afición, ¿qué has encontrado en el océano que no tengas en tierra? Bueno, una pregunta interesante. Decía Aristóteles que hay solo tres clases de hombres, los que están vivos, los que están muertos y los que están en la mar. Creo que eso en parte puede responder a tu pregunta. A mí me gusta navegar desde que era muy muy jovencito y bueno, aunque me gusta mucho la vela, pero también hago deportes como windsurf, kaisurf, etc. Pero cuando estás en el mar y estás en una tormenta, el sentido de las cosas es cuando realmente lo comprendes. En una tormenta de noche en el Atlántico ya no vuelves igual, vuelves mucho mejor. O sea, que es como para tomar perspectiva quizás. No lo sé, pero lo que sí tomas es medida a las cosas, a las que verdaderamente importan sobre las que no importan tanto. Así que, sí, es interesante. Y una cosa, porque yo para nada he navegado, lo poco que he navegado me he mareado y no he podido continuar. Pero sé que en la navegación, cuando se hace noche y cuando uno tiene un velero que no es demasiado grande, uno no puede dormir durante... O por lo menos si lleva un compañero o una compañera tiene que estar haciendo turnos. ¿Es eso cierto? Es cierto por partido doble. En primer lugar, si te gusta la navegación, donde mejor sueles dormir es en el mar. Y luego cuando navegas, sobre todo cuando se navega en solitario o cuando se navega en pequeños grupos, hay que hacer guardias muy cortas. Un navegante en solitario que haga, por ejemplo, la Globe, que es de las regatas más duras que hay, que es el cruce del Atlántico en solitario, en barcos de 6 metros y medio, sin asistencia y sin electrónica. Entonces no puede dormir más allá de pequeños periodos de 15 o 20 minutos porque no puede arriesgarse a tener un accidente o un problema porque está solo. Y entonces ahí se aprende a hacer microsueños. Estos microsueños obviamente no son reparadores, pero son suficientes para poder sobrevivir durante un tiempo. No serían suficientes para sobrevivir un largo tiempo, pero de la misma forma que podemos subsistir con pequeñas cantidades de alimento, también podemos subsistir con pequeñas cantidades de sueño. Pero que nadie se engañe. Si alguien deja de dormir, se muere. Simplemente en tres meses está muerto. Yo siempre me he visto muy atraído por la idea que hay sobre la figura de Leonardo, que dormía apenas tres horas o dos horas y que el resto la pasaba trabajando. Sobre todo cuando estoy demasiado atraído por algún asunto que me interesa mucho. Normalmente, por ejemplo, cuando estoy estudiando algo o lo que fuera. Y realmente el que mi cuerpo empiece a manifestar los signos de sueño me parece demasiado inoportuno. ¿Por qué es necesario dormir? Bueno, no sabemos por qué hay que dormir. Lo que sabemos es que no se puede estar sin dormir. Pero es cierto que la pregunta clave de por qué dormimos, por qué los seres vivos hacen periodos de sueño y periodos de vigilia, no termina de estar claro. Pero hasta los animales más pequeños, plantas incluidas, y animales casi casi unicelulares, hacen periodos de quietud y periodos de actividad que podemos asimilar al sueño. Se ha estudiado el sueño en más de 120 especies de animales. Así que sabemos bastante de cómo funciona el sueño. Y en los seres vivos en este planeta necesitan dormir. Y si no duermen, se producen un montón de problemas y de desequilibrios metabólicos. Durante muchos años se pensaba que el sueño era como estar desconectados, ¿no? Algo así como la ausencia de vigilia. Y esto hizo que al sueño no se le prestara atención. Porque no era más que una desconexión neuronal, ¿no? Nada más lejos de la realidad, porque es un proceso metabólico y bioquímico extraordinariamente activo que nos permite mantener nuestro estado de salud. Y en el sueño hacemos cosas que no hacemos en la vigilia. Nuestro cerebro se ocupa de cosas absolutamente esenciales para mantener la salud. Entre otras cosas, organiza, archiva y activa la memoria. Nos defiende de las infecciones. Activa nuestro sistema defensivo contra el cáncer. Los niños crecen durmiendo. Establecemos redes neurales que nos permiten las interconexiones neuronales que son tan imprescindibles para generar neurogénesis. Es decir, nuevos procesos neurales que hoy día se creía que a partir de los 30 años nuestro cerebro ya no generaba más procesos neuronales. Seguimos haciendo neurogénesis hasta el mismo día que nos morimos. La capacidad de regeneración del cerebro no se pierde. Se enlentece, pero no se pierde. Y es una actividad absolutamente esencial y además placentera. ¿Por qué lo hacemos durante 6, 7 u 8 horas y no lo hacemos en menos tiempo? No lo sabemos. Pero desde luego sí que aprendimos en bioquímica que lo que se llamaba la máxima economía de partes y procesos. Es decir, el organismo no hace nada que no sea imprescindible. De hecho, si ingerimos más alimento del que debemos, no lo tiramos, lo guardamos en forma de grasa para utilizarlo y volverlo a transformar en glucosa cuando sea necesario. Y cómo es posible que si el organismo no hace nada absolutamente imprescindible, dediquemos 27 años de nuestra vida a dormir. Es por esto que estoy diciendo, pero nos falta muchísimo por conocer, pero es mucho lo que conocemos, pero que nadie se llame a engaño. Dormir, además de un placer, es una actividad imprescindible para nuestro estado de salud, para nuestro bienestar, para nuestra felicidad, para nuestra satisfacción y además es un placer. ¿Y polifasia o monofasia? Es decir, en animales se ven claramente patrones polifásicos, en bebés se ven también patrones polifásicos. Es decir, no se duerme todo de un tirón, sino se duerme más bien en partes a lo largo de la noche o incluso del día. En España también somos famosos en el mundo por echarnos siestas, aunque yo creo que es un mito, por lo menos en el círculo donde yo resido nadie, digamos, tiene el hábito de la siesta. ¿Y qué opinas? ¿El ser humano es polifásico o monofásico? Es de las dos cosas. Inicialmente es polifásico porque los niños duermen en ciclos de una o dos horas que luego se van alargando. Luego cuando el niño ya es un niño mayor se vuelve monofásico, pero los niños al principio duermen en diferentes periodos de tiempo y no diferencian muy claramente el día de la noche. Luego se va organizando un sueño más continuado durante la noche. Y posteriormente ya en el niño más grande y en el joven ya duermen de manera absolutamente monofásica y del tirón. Sin embargo, luego a partir de cierta edad, sobre todo a partir de los 50 años, ya no hay que pretender dormir del tirón porque nos volvemos otra vez no polifásicos sino al menos bifásicos, donde es normal despertarnos al menos una vez en el entorno de las 3, 4 o 5 de la mañana y luego volvernos a dormir. Y conforme la edad va avanzando vamos siendo más polifásicos, otra vez como los niños. Las siestas que tú aducías sabemos que son beneficiosas si son cortas, si son de menos de 15 minutos de duración e incluso 10 minutos. Es decir, esa siesta en un sofá que apenas uno ha cerrado los ojos son siestas muy reparadoras. El mito de la siesta española de dos horas, que no es cierta, que es un mito y que se da en muy pocas situaciones y a lo mejor muy referido a culturas donde haya mucho calor, como puede ser en el sur, etc. Y no para todo el mundo. Esas siestas de dos horas nosotros no las consideramos beneficiosas porque invaden el posterior sueño nocturno. Pero esas siestas cortas, que por cierto hace el 17% de la población española aproximadamente, son siestas saludables. En otras palabras, si alguien puede hacer una pequeña siesta después de comer de 10-15 minutos, es un reseteo cerebral que es saludable. Y el sueño también para mí, creo que mi lectura es que ha fascinado desde hace siglos. Por lo menos desde que tenemos la capacidad de escribir y por lo tanto de saber qué pensaban las civilizaciones. La ciencia, por supuesto, pero también el arte, la mitología, la filosofía. Es decir, grandes formas de conocimiento, de expresión del ser humano han estado siempre invadidas por el misterio que supone el sueño. Y en particular el sueño onírico. Uno puede tener sus motivaciones de lo que quiere conseguir en su vida, sus preocupaciones, una identidad determinada. Yo qué sé, me dedico a hacer esto, tengo familia, me llamo tal. Pero por la noche todo desaparece y aparece el sueño que puede contener o no esa información. Yo he soñado con cosas realmente diferentes a lo que soy aquí, siendo un animal o cometiendo crímenes o haciendo todo tipo de actos que jamás haría siendo el que soy ahora. ¿Por qué demonios soñamos? ¿Y por qué soñamos eso? Bueno, esta pregunta no la voy a poder contestar con mucha rapidez, pero voy a intentar ser esquemático. Primero hay que decir que la ciencia también tiene un establishment y también tiene sus modas y tiene sus fobias. Cuando en ciencia entra un aspecto de la ciencia, hay otros aspectos que se retraen. Y concretamente el mundo del sueño ha sido más patrimonio de la literatura y de la religión y religiones que del mundo científico en general. Por tanto, la ciencia ha tendido a retraerse del mundo del sueño porque ya había otras estructuras. Esto es mi opinión personal, por tanto puede ser discutible. Y esto ha hecho que no se haya investigado hasta los últimos 40 años sobre temas del sueño en profundidad desde el punto de vista científico y electrofisiológico. Esto se ha hecho más recientemente y ha tenido mucho que ver con que tradicionalmente la literatura se ha dedicado a hablar del sueño y sus significados y no digamos las religiones. Segundo, algunos aspectos del sueño, como tienen que ver todos los aspectos oníricos, lo que llamaríamos los ensueños, ha ocurrido lo mismo, que la literatura y las religiones han entrado en este mundo. Con lo cual, tampoco se ha investigado mucho desde el punto de vista científico. Es cierto que investigar en sueños plantea algunas paradojas desde el punto de vista científico. Es bastante difícil reproducirlo experimentalmente, pero se puede. Y de hecho hay metodología científica para que podamos estudiar los sueños de una manera más en profundidad, pero no sabemos por qué soñamos. Y esto es una pregunta un poco escandalosa, porque algo que hacemos cuatro a cinco veces cada noche, porque hay gente que dice, no, yo no sueño. La gente que a mí me dice en la consulta que no sueña, los echo de la consulta, porque no me necesitan. La gente que dice que no sueña es porque duerme bien. Cuando alguien no sueña es porque no recuerda el sueño. Para no recordar el sueño es porque no ha tenido despertares. Y si no ha tenido despertares, en general es porque ha dormido bien. Cuando alguien se despierta, especialmente después de un sueño, es cuando lo recuerda. Pero lo habitual es que recuerde el último, los que hacemos en la fase más de rapid time movement, que es donde habitualmente tienen lugar los ensueños, que se sueña más en la segunda parte de la noche. Pero la primera parte, como no nos despertamos conscientemente, no lo recordamos. Y al no recordarlo, podemos creer que no soñamos. Pero soñando cuatro o seis veces por la noche parece un poco escandaloso, desde el punto de vista científico, que yo no te sepa decir por qué hacemos eso. No solo por qué hacemos eso, sino hasta qué punto podríamos utilizar los ensueños para el aprendizaje o como terapéuticas según determinadas situaciones. Y eso nos lleva a algún otro tema, como puede ser el potencial papel de la hipnosis. Y ahí volvemos a entrar en zonas malditas. Como en la hipnosis entró la charlatanería o los showman o los espectáculos de feria, la ciencia se retrajo. Así que un estado de sueño como es de la hipnosis, que podría tener mucha utilidad desde el punto de vista científico, ha sido poco estudiado. Y algunos de nosotros pensamos, yo desde luego no soy nada experto en hipnosis, de hecho, hago mi mea culpa de haber tenido poco interés. Aunque es cierto que en algunos cursos que he organizado he montado pequeños seminarios de hipnosis precisamente porque es un estado de sueño del que sabemos poco y que deberíamos saber más. Pero el campo que se abre para el conocimiento de los sueños, para hacernos tratar determinados problemas neuropsicológicos o determinadas adicciones o insomnios o fobias, la utilización de los sueños podría ser interesante. Y los sueños tienen mucho que ver con la memoria, con lo cual si fuéramos capaces de utilizar todo el tejido onírico en determinadas direcciones, podríamos impregnar la memoria y favorecer aprendizajes. Todo esto ahora es un debate muy caliente en los congresos. Por tanto, va a haber mucho de esto en el futuro y ya era hora. Qué bien, qué interesante, Joaquín. Pero seguro que sí se sabe qué ocurre en las personas que artificialmente o experimentalmente reducimos el REM o, por ejemplo, con sustancias, el alcohol. Por ejemplo, en ciertas cantidades, reduce la cantidad de sueños o de REM en particular durante la noche. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Qué se produce cuando no soñamos, cuando artificialmente bloqueamos el sueño? Bueno, hay bastantes datos de experimentación animal para bloquear el sueño REM, que es donde se sueña. Podemos hacer que un animal no pueda dormir o que un animal no sueña. Un ratón de experimentación que tiene colocados unos electrodos y sabemos en qué momento entra en REM, lo despertamos cuando va a entrar en REM, de forma que evitamos que entre en REM. Lo primero que ocurre es que tiene problemas de memoria para resolver problemas, es decir, problemas de alimentación, de ubicación, etc. Hay problemas de irritabilidad, problemas de conducta y lo que se sabe por la supresión del sueño en determinadas situaciones, como experimentos que hizo el ejército israelí con sus propios soldados, etc. A partir del segundo día ya hay alteraciones neurocognitivas que se podrían considerar graves, sobre todo si es alguien que tiene que manejar armamento o estructuras peligrosas. Y detrás de los grandes accidentes que podemos recordar, como el Challenger o el accidente del Epson Valdés y otros accidentes, siempre ha habido privación crónica del sueño. Y esto nos lleva a hablar, si quieres, en algún momento sobre la privación crónica del sueño que es un mal endémico en España. Mira, voy a mostrar un dato. Esto es la fuente del ministerio. No sé muy bien cómo lo han recopilado, pero en principio no es del todo sospechoso de ser un dato demasiado manipulado. Sí, no lo sé. Pero es del ministerio. Y aparecen en el eje de las X los años, desde el 2011. Voy a ponerlo un poquito más grande. A ver, lo estás viendo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale. Aquí un poquito más grande. Esto es. Básicamente son los casos reportados de trastornos de sueño en España desde el 2011 a el 2018. Y he puesto arriba, básicamente, la proporción con respecto al 2011. De tal forma que en el 2018 hay seis veces más de casos, un 600% más que en el 2011. ¿Cómo explicamos esto? Probablemente tenga una explicación múltiple. Yo, desde mi punto de vista, creo que intervienen dos variables principales. Una es que tenemos la capacidad de ofertar a través de las unidades de sueño y la atención a los pacientes, mientras que antes estos pacientes o estas personas pensaban que es que les tocaba ser así y, por tanto, tampoco sabían dónde podían acudir. Y como la formación que había en sueño en España hasta hace relativamente poco era cero horas, cero minutos, cero segundos en las facultades de medicina, no es de extrañar que también los médicos de atención primaria no fueran tan sensibles a este problema puesto que no habían recibido formación universitaria sobre los trastornos del sueño. Esto, por una parte, está la oferta y luego, por otra parte, está que la sociedad en la que vivimos ahora tiene que ver mucho con una serie de variables donde nosotros nos hemos preocupado mucho que nuestros hijos estén bien formados pero, sin embargo, es probable que hayamos fallado en algo que no fallaron nuestros padres que fue entrenarnos a vivir y entrenarnos a adaptarnos a la frustración y a la asunción de problemas. Entonces, en nuestro empeño por conseguir que nuestros hijos se formaran adecuadamente es probable que los hayamos o hayamos dejado que hayan sido más vulnerables a los problemas emocionales. No digo que sean más débiles pero sí más vulnerables que vulnerabilidad y debilidad no siempre significa lo mismo. Pero ambas cosas han facilitado el que hayan aflorado una serie de problemas que pudieran estar latentes. Por tanto, la oferta, la concienciación de la sociedad como que los problemas de sueño tienen una solución toda la comunidad médica ofertando también esa solución y luego una sociedad que presenta también algunas vulnerabilidades porque cuando hablamos de trastornos del sueño algunos son intrínsecos del sueño pero otros son la consecuencia de algo que está ocurriendo sea un cuadro de ansiedad o sea cualquier otro problema porque yo para dormir necesito no tener miedo no tener dolor, no tener hambre, no tener frío, no tener ansiedad y todas estas variables tienen que producirse para que yo me duerma por tanto si tengo una variable ansiedad llámese la epidemia del COVID que me preocupa o que me genera una situación de ansiedad también va a acabar produciendo dificultades en el sueño por tanto las variables son de origen múltiple Esto me recuerda a una entrevista o bueno un artículo que publicaron en la UPV en la Universidad de la que tú has sido profesor en la Universidad del País Vasco donde se decía una frase muy interesante y es no hay ninguna enfermedad que no produzca de una u otra forma un trastorno de sueño Es decir que lo que estás apuntando es que hay condiciones incluso pues pueden ser de ansiedad trastornos de ansiedad, trastornos afectivos que pueden estar provocando digamos este aumento de síntomas de sueño porque el sueño es lo suficientemente sensible como para que esté digamos influenciado por todo esto Así es, es la tercera necesidad biológica después de beber y después de comer viene el sueño y prácticamente no hay ninguna enfermedad que de una u otra forma como bien has dicho no acabe produciendo un trastorno del sueño algunas de ellas son especialmente paradigmáticas como los trastornos psiquiátricos no existe ningún trastorno psiquiátrico que no produzca trastornos del sueño e incluso algunos de ellos el sueño es un marcador de que ese trastorno no va bien y que lo primero que falla es el sueño e incluso cuando se trata el sueño el trastorno mejora por tanto el concepto sueño-salud o la salud del sueño va mucho más allá de hablar de una enfermedad concreta del sueño ya hablemos de amnias del sueño o de insomnio, va mucho más allá es decir, el sueño de calidad nos permite tener salud tener calidad de vida y también hacer prevención a la aparición de otros trastornos y otras enfermedades posteriores ¿Y qué efectos tiene entonces dormir menos? La deprivación que has llamado también a veces crónica, ¿no? de sueño Sí, porque la privación aguda de sueño no le damos demasiada relevancia lo mismo que un insomnio agudo un insomnio ocasional producido por estrés ansiedad, un duelo un disgusto, etcétera a todo el mundo nos ocurre esto no le damos importancia es cuando se cronifica la cronificación de un trastorno del sueño es cuando nosotros le damos valor o le damos un valor mucho mayor ¿Por qué decimos que esta sociedad la sociedad española está privada crónicamente de sueño? Bueno, lo decimos porque existe prácticamente un 30% de la población que duerme menos de 6 horas y hay múltiples estudios que han demostrado una morbimortalidad es decir, que te mueres más si duermes menos y que además tienes muchas más enfermedades si duermes menos también ocurre si duermes mucho pero se cree que eso es por un es una especie de gatillo de trigger que implica que alguien duerme mucho porque está enfermo no al revés pero se sabe que los que duermen menos de 6 horas adultos y más de 9 horas está relacionado con un mayor aumento de la mortalidad y de la morbilidad ¿Qué ocurre cuando alguien está privado crónicamente de sueño? ¿O cómo yo sé si estoy privado crónicamente de sueño? Bueno, pues si tú duermes más de una hora y media o dos los días que no tienes que trabajar o estás de vacaciones o son festivos que lo que lo haces habitualmente estás privado crónicamente de sueño lo que el cerebro no entiende de días de fiesta si hace eso es porque tiene hambre de sueño e intenta pagar deuda de sueño pero de la misma forma que yo no puedo no comer durante la semana y luego tratar de comer el fin de semana todo lo que no he comido podré comer más pero no puedo comer todo lo que no he comido tampoco recupero todo el sueño haciendo eso y nosotros en España se dan diferentes características que lo hace en un país singular una de ellas es que como cultura mediterránea es una cultura muy luminosa hay mucha luz al haber mucha luz significa que hay menos periodos de oscuridad y al haber menor periodo de oscuridad hay menor periodo de sueño pero esto es nuestra situación geográfica pero lo que no tiene ningún sentido es que tengamos que vivir en el meridiano de Berlín nosotros deberíamos vivir en el meridiano de Greenwich que es el que nos toca lo que no tiene sentido es porque hace 50 años el dictador Franco le cayera muy bien los alemanes decidiera que tuviéramos el mismo horario que los alemanes esto es absurdo y fíjate lo difícil que es cambiar esto que ningún gobierno de ningún partido político ha sido capaz de cambiarlo y nosotros los sonólogos andamos un poco desesperados por esto porque nuestro horario astronómico regulado a lo largo de centenares de miles de años seguía precisamente por eso seguía por cómo es nuestro ritmo astronómico y resulta esto significa periodos de luz y oscuridad adecuado a nuestro horario y resulta que artificialmente estamos imponiendo una hora que no es nuestra hora a esto hay que añadir el cambio horario que es algo en lo que estamos profundamente en contra todos los sonólogos tú sabes que ahora en Europa hay desde hace algunos años un debate sobre eso pues tampoco han sido capaces todavía de cambiarlo ni siquiera hay estudios lo suficientemente rigurosos que permitan afirmar que el beneficio económico es suficiente para hacerlo lo que sí sabemos es que el prejuicio en adaptabilidad en salud del cambio de horario es malo y luego viene ya la regla de oro y es que somos el único país de Europa el único país europeo que para dos horas y media para comer esto es incomprensible es totalmente incomprensible porque no existe en ningún lugar de Europa donde esto se haga ¿cuál es la consecuencia de parar dos horas y media para comer? uno comidas copiosas dos acabar dos horas y media más tarde de trabajar porque claro si uno se va a Alemania o a Finlandia a las cinco y media de la tarde está todo el mundo en su casa pero es que han parado veinte minutos para comer y han tomado un refrigerio luego ya hacen una merienda cena más en profundidad si nosotros tardamos dos horas y media en volver a nuestra casa estamos en el meridiano que no nos corresponde y encima hacemos cambios horarios lo que va a suponer es que llegamos a casa a las nueve o más tarde sobre todo si vivimos en grandes ciudades como Madrid o Barcelona eso significa cenar a las diez significa acostarse a las doce ahora eso sí nos levantamos a la misma hora que el finlandés a las siete de la mañana o a las seis horas y media pero es que el finlandés cenó a las siete u ocho de la tarde luego ha estado teniendo vida familiar y vida social y a eso de las nueve y media ya está en la cama y esto hace que nosotros estemos privados crónicamente de sueño lo que no solo tiene problemas en nuestra salud y nuestra memoria sino que me hace pensar cuánto bueno seríamos si tuviéramos la oportunidad de dormir como duermen los demás de nuestro entorno y con los que tenemos que competir totalmente de acuerdo nunca lo he entendido y probablemente también porque no se entiende demasiado bien la cronobiología es decir como diferentes horarios en el día de acuerdo a la luz que hay proporciona el marco ideal para cierto tipo de acciones sino otras y normalmente por el hecho de a lo mejor no tener demasiado tiempo de calidad a lo largo del día luego de alguna forma uno intenta pues recuperar por la noche cuando verdaderamente el cuerpo no está adaptado para hacer ciertos trabajos si hay que ahora justo para venir aquí hoy teníamos las jornadas de investigación del instituto de investigación de Araba y uno de los proyectos que es un proyecto a 20 años es la Victoria Sleep Smart City donde lo que intentamos hacer es cambiar hábitos costumbres porque esto va mucho más allá de quitar el horario de comida porque hay que tener en cuenta todos los restaurantes que viven de esas comidas que se hacen a mediodía luego cómo hay que conciliar eso las empresas tienen que participar los ayuntamientos etcétera y hemos traído a un experto en sueño en niños que es el doctor Gonzalo Pín de Valencia y estábamos debatiendo con él los problemas gravísimos escolares que tienen los niños porque están privados crónicamente de sueño los adultos tienden a pensar que los niños por definición están sanos y esto es profundamente falso es decir los niños tienen un 35% de los niños están privados crónicamente de sueño porque deberían dormir cuando son pequeños cuando van al colegio deberían dormir en el entorno de 11 horas pero si yo digo que un adolescente tiene que dormir 9 horas no hay prácticamente ningún adolescente que duerma 9 horas porque como les vemos con cuerpo de adulto nos creemos que su cerebro es de adulto y su cerebro no es para nada de adulto es un cerebro en un proceso madurativo que cualquiera que trate a un adolescente ya sufre bastante hasta que punto está en un proceso madurativo pero es que lo está realmente y también necesita dormir y nos encontramos con estos niños que empiezan las clases a las 8 de la mañana y que hay múltiples estudios que simplemente empezando una hora más tarde el colegio los resultados académicos mejoran y hoy estábamos debatiendo sobre cómo hacerlo con el ayuntamiento hablábamos la posibilidad de que al menos las primeras clases no fueran clases de alto contenido simbólico como puede ser matemáticas o que empezaran con gimnasia o que hubiera luz o que vinieran en bici al colegio en fin diferentes aspectos que nos ayudaran a que estos niños pudieran activarse y los padres a su vez entendieran que los niños necesitan dormir niños y jóvenes aquellos periodos de tiempo que necesitan precisan para mantener y desarrollar un buen estado de salud y una buena madurez cerebral totalmente de hecho es que a veces es muy interesante como las personas quieren encontrar métodos por ejemplo para aumentar su desempeño cognitivo para en definitiva ser más inteligente poder memorizar mejor poder conservar su cerebro y hay múltiples sustancias que pueden ayudar a eso o por ejemplo la comida pero yo creo que el sueño es la mejor droga que podemos tener para aumentar nuestras capacidades cognitivas y en el caso de los niños evidentemente mucho más mira hay otro gráfico que te quería mostrar que es mucho más naif básicamente es la curva esto lo he sacado de Google Trends Google Trends es una plataforma de Google que permite tener una métrica de la búsqueda de ciertos términos a lo largo de una línea un vector temporal entonces yo lo que he buscado es la expresión cómo dormir cuántas personas han utilizado cómo dormir para buscar en Google a lo largo de los años desde el 2010 hasta el 2021 y lo he ajustado para España pero aquí como hay personas también que nos ven desde Latinoamérica también he revisado diferentes países de Latinoamérica y básicamente la curva es muy muy parecida es decir por ejemplo Argentina Chile México Brasil también he visto Guatemala es decir muchos países tienen esta misma curva la métrica que utiliza Google es el interés que no es el número de búsquedas porque evidentemente cada vez buscamos más en Google pero no está ajustada es decir es el interés de las búsquedas y esto lo que nos permite ver es que el interés en la búsqueda de cómo dormir se ha multiplicado básicamente por tres y esto hay dos caminos para entender esto uno es que las autoridades sanitarias los medios de comunicación es decir han dado efectivamente la chapa de tal manera que la gente pues ya sabe que dormir es bueno y busca cómo hacerlo o bien también que verdaderamente cada vez se duerme peor y entonces la gente quiere buscar cómo dormir mejor entonces te hago yo esa pregunta como si ahora tú fueras Google y te dijera Joaquín ¿cómo dormir mejor? Bueno hay algunas reglas básicas para cómo dormir mejor quizá antes de abordar qué planteamientos básicos sí que la reflexión de la importancia del sueño como sueño salud ha entrado en el tejido social es decir lo mismo que en la época en que cuando yo era joven había prácticamente nadie que no fumara o en las películas los actores preferidos etcétera y luego el tabaco pasó a ser el enemigo luego vino el colesterol luego vino el deporte como elemento de salud ahora le ha tocado al sueño es decir el sueño ahora es un elemento de salud clave desde el punto de vista del tejido social y por tanto es un buen momento para hacer educación sanitaria desde el punto de vista del sueño si yo recomiendo a alguien cómo puede hacer para dormir mejor es evidente que parte de las cosas que hemos hablado aquí hay que respetarlas es decir si yo hago una cena copiosa con a última hora de la noche muy relacionado con acostarse tarde voy a tener un proceso digestivo durante la noche cuando nosotros dormimos nuestro aparato digestivo para gran parte de su actividad nosotros comemos cada tres horas aproximadamente o picamos o tomamos un café etc nos da medio hambre cada este tiempo pero no nos levantamos a comer habitualmente por la noche y es porque el cerebro desconeza esa regulación solemos orinar cada tres horas o cada cuatro horas o cada dos horas dependiendo y sin embargo no solemos hacerlo por la noche salvo que a partir de los 50 años sobre todo en los hombres es frecuente una vez pero relajamos ese tipo de hábitos por tanto todos esos elementos que ocurren en el sueño son esenciales para mantener nuestro estado de salud entonces cuando tú te alimentas en exceso haces una cena copiosa y tardía ese proceso digestivo se va a enlentecer por definición con lo cual va a hacer que tú esa digestión pesada interfiera con la calidad y la cantidad de tu sueño así que mejor cenar pronto y poco y que haya pasado cierto tiempo entre la cena e ir a la cama cosa incompatible con ir a casa a las 10 de la noche que es el tema que hemos hablado antes luego la habitación de dormir debe ser un lugar que induzca el sueño debe tener unos colores suaves debe tener una arquitectura mobiliaria también inductora del sueño y la habitación no es un lugar de trabajo no es el sitio donde sigo trabajando o resuelvo problemas hay que tener en cuenta que cuando nosotros dormimos hacemos otras cosas pero los circuitos que utilizamos para el pensamiento deductivo la lógica los algoritmos de decisión no están activados así que es como si yo pretendiera hacer una carrera con un esguince de tobillo o con un problema en la rodilla bueno ya puedo correr pero no voy a ganar en ningún caso así que por favor que nadie trate de resolver problemas cuando uno se va a dormir ya sé que uno puede despertarse con una solución pero eso es diferente de buscarla activamente la búsqueda activa de una solución normalmente durante el sueño no suele ocurrir y lo que suele ocurrir es lo contrario muchas veces la persona se despierta y dice pues si no era para tanto realmente porque le está dando vueltas por la noche y luego cuando se despierta ve que en el fondo no era para tanto ¿por qué? porque los circuitos que nos permiten resolver problemas no están bien activados así que por favor no tratar de resolver problemas por la noche porque no toca de la misma forma que no hay que ponerse en una parada de autobús para ir a un lugar si ese autobús no va a parar allí por ser absurdo hacer esto entender que esto es así en tercer lugar bueno no hay que hacer ejercicio físico intenso antes de dormir el único ejercicio aceptable más que aceptable altamente recomendable es el sexo porque el sexo genera endorfinas tanto para hombres y mujeres y son inductores del sueño pero fuera de eso conviene que cerca de la hora de dormir un paseo antes de dormir fantástico pero un ejercicio que genere alarmas metabólicas o agudezas metabólicas mejor no hacerlo luego también es importante que tener ciertos hábitos el cerebro adora los hábitos adora las liturgias cualquiera que nos esté escuchando sabe que los niños si les sacamos de sus costumbres se alteran porque su cerebro es un proceso madurativo y necesita rutinas nosotros también si habitualmente alguien se lava los dientes y luego se pone el pijama si hoy hace lo contrario se va a alterar porque su cerebro cuando ve lavarse que se está lavando los dientes ya piensa que el sueño se está induciendo por tanto ser rituales con el sueño para que el cerebro vea ya toca dormir y esos rituales repetirlos esto implica acostarse algunos dicen que a la misma hora siempre yo recomiendo acostarse cuando uno tenga sueño pero levantarse pase lo que pase a la misma hora entiendo que si en días festivos uno puede recuperar un poquito lo entiendo pero es muy mala práctica si alguien como que no he dormido bien me voy a levantar más tarde si es que puedo hacerlo porque como entro de tarde esto no es buena idea sobre todo si uno no duerme bien el levantarse siempre a la misma hora o aproximadamente a la misma hora es esencial ya he hablado de no trabajar en la cama ¿se puede escuchar la radio o hacer una lectura? sí una lectura que no sea una lectura que te enganche y que active tu cerebro porque eso puede luego dar dificultad para iniciar el sueño ¿se puede oír la radio? escuchar la radio sí con un sleeper que desconecte automáticamente porque si uno se duerme con la radio puesta el sueño va a ser de mala calidad ¿se puede ver la televisión? bueno esto me van a echar de todos los congresos por lo que voy a decir ahora tradicionalmente todos los onólogos decimos que la televisión fuera de la habitación yo como ya soy un médico viejo y llevo muchos años de esto no lo hago con todos mis pacientes porque cuando un paciente tiene cierta edad y en la cama está caliente está a gusto y como a veces nos suelen decir es que en la cama no me duele nada y sobre todo cuando está solo que esto es muy frecuente hasta en un 25 o 30% de los hogares el estar acompañado por la tele antes de lo dormir podría ser aceptable pero debe usar un sleeper que la tele se desconecte ya sola y esto hoy día todos los smart tv lo tienen no es ningún problema así que bueno espero que me defendáis si me intentan echar de los congresos pero si alguien está muy cómodo muy cómodo viendo un poquito de tele por la noche bueno no seré yo desde mi consulta que le vaya a reñir ¿de acuerdo? y luego por último es muy importante que durmamos con la persona que queremos dormir esto lamentablemente no dice nada ningún libro ni ninguna recomendación pero es absolutamente imposible tener un buen sueño si uno duerme con quien no quiere dormir porque en la misma cama es inevitable tocarse el sueño es un momento muy delicado hay que quitarse ropa y se generan contactos también en las parejas que se llevan bien es fantástico porque implica toda una serie de complicidades afectivas y emocionales que son facilitadoras del sueño y de esto podemos hablar si es mejor dormir en pareja o separados o desnudos o vestidos en general si la pareja se lleva bien hay estudios que han demostrado que la calidad de sueño mejora si la pareja se lleva mal para nada mejora incluso hay estudios que han demostrado que dormir desnudo tiene un montón de ventajas desde el punto de vista de la temperatura nosotros nos tenemos que enfriarnos para dormir y enviamos calor a la piel por eso con mucho calor o mucho frío de hecho la temperatura recomendable está en torno a 18-19 grados no podemos dormir bien pero si a alguien culturalmente le resulta rechazable dormir desnudo es mucho peor tratar de que porque es mejor duerma desnudo y luego culturalmente no lo puede aceptar y va a estar nervioso con ansiedad y por tanto no le va a funcionar ahora aquellas personas que les encante dormir desnudo que sepan que les va muy bien y que es saludable y yo creo que con estas medidas uno podría tener cierto decálogo de cómo mejorar su sueño y sobre todo qué saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer ¿y qué opinas de prácticas de relajación o práctica de mindfulness por ejemplo antes de dormir? en general somos muy favorables la idea es si cazo ratones es un buen gato es decir si a ti la relajación el mindfulness la yoga el yoga cualquier técnica ayuda a inducir tu sueño fantástico es decir teóricamente tiene que ayudarte porque va a sincronizar tu cerebro con el proceso que tú vas a hacer y estás haciendo una plena conciencia de ese proceso por tanto somos muy favorables de ese tipo de técnicas ¿y qué pasa si una persona no puede conciliar el sueño realmente por más de pongamos 20 minutos? bueno aunque parezca un poco raro la recomendación es levantarse si pasa un rato largo y solemos decir que no se mire el reloj porque cuando se mira el reloj en un paciente pensemos insomnio insomnio crónico dificultad para iniciar o mantener el sueño o tener un despertar precoz durante durante más de tres meses si una persona tiene este insomnio crónico y pasa un rato largo por ejemplo 20 minutos y no puede dormir mejor levantarse se levanta y que haga una actividad más o menos relajante puede ser esa relajación de la que tú hablas oler algo tranquilo pero salir de la habitación porque si no el cerebro identifica a la cama como el lugar donde no se duerme no el lugar donde se duerme y entonces genera una activación inconsciente del cerebro para no sueño así que es muy importante en ese caso levantarse y si luego no me vuelvo a dormir siempre te volverá el sueño es una necesidad el sueño siempre regresa y si alguien por ejemplo un día pudiera no tardar mucho en dormirse que se levante a la misma hora al día siguiente dormirá mejor no pasa nada pero que haga estas liturgias este hábito de no quedarse en la cama vuelta para acá vuelta para allá y venga a darle vueltas a las cosas es esencial evitar si hay algún problema que a alguien le preocupa mucho por ejemplo un problema financiero o un problema emocional o familiar etcétera que se marque una hora fuera de las horas de sueño a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde para pensar en ese problema que lo piense y que diga bueno hasta mañana no me vuelva a tocar pensar en esto porque funciona desde el punto de vista neuropsicológico y cuando venga ese pensamiento en la noche que trate de evitarlo desde el punto de vista científico se ha demostrado que esto funciona pero si empieza a dar vueltas a los problemas cuando hemos hablado de que el cerebro no está totalmente activado lo único que va a ganar es activarse mucho más se conoce mucho de tu trabajo principalmente por la aportación que has hecho sobre los trastornos digamos producidos por las apneas obstructivas del sueño que tiene que ver principalmente con tu especialidad con la respiración ¿tú crees que las apneas están infradiagnosticadas? primero ¿qué es la apnea de sueño y ¿crees que están infradiagnosticadas? bueno se estima que aproximadamente solo el 20% de la población con apneas del sueño ha sido diagnosticada hasta hace muy poco se hablaba del 10% lo que pasa en España gracias al grupo español de sueño que es muy activo ha generado una mayor sensibilización y por tanto se ha llegado hasta un 20-25% pero aún nos quedaría en torno a un 75-80% de la población que tiene apneas y no lo sabe la apnea del sueño básicamente son obstrucciones periódicas de la garganta todo el mundo entiende lo que es un ronquido y en un momento determinado en nuestra garganta cuando nosotros cogemos aire cuando nuestro diafragma baja y al diafragma al bajar hacemos una presión negativa en nuestro toras esta presión negativa hace que el aire entre se hace subatmosférica y al hacerse subatmosférica el aire entra como si aspiráramos de una bolsa de plástico pero si yo aspiro de una bolsa de plástico las paredes de la bolsa de plástico tienden a cerrarse esto también pasa con nuestra garganta nuestra garganta tiene una estructura muy elástica porque tenemos lenguaje articulado somos la única especie que tiene o la especie que tiene el lenguaje articulado más complejo y además el lenguaje tiene unos 20.000 30.000 años de antigüedad es decir diseñamos estructuras para hablar porque no las teníamos y al hacerlo al ser tan elástica hace que esa estructura sea colapsable y eso implica que esa presión negativa tiende a cerrarnos nuestra garganta tenemos unos reflejos que lo evitan pero a veces falla y cuando falla ese roncador que está roncando en un momento determinado se queda y eso es la amnea la amnea del sueño cuando se repite decenas de veces en una noche normalmente más de 30 que significa más de 5 o 10 veces por hora hablamos de amnea del sueño esto produce un deterioro de la calidad y la cantidad del sueño y además está relacionado con pérdida de calidad de vida y riesgo cerebrovascular y cardiovascular a través de arritmias y tus hipertensión arterial y un montón de problemas por tanto la amnea del sueño es una enfermedad una entidad y como tal la enfermedad debe ser diagnosticada para poder ser tratada Joaquín ha sido muy interesante de verdad oírte hay muchas cosas que se quedan en el digamos en la recámara porque hay personas que estaban escribiendo a través del chat han preguntado muchas cosas incluso sobre el sueño lúcido sobre los fármacos sobre si la luz influye sobre la melatonina etcétera entonces lo que podríamos hacer es de cara al año que viene comenzar en este punto si tú tienes a bien volver a estar y charlar sobre sobre puntos más específicos como estos que te como estos que te he dicho porque sé que además puedes aportar muchísimo es un tema muy interesante ha sido realmente un placer y bueno espero que volvamos a charlar sobre estos temas y más bueno para mí es un placer igualmente y a estas personas que han hecho estas preguntas si me las facilitas yo me comprometo a responder todas y cada una de ellas no el año que viene sino hacerlo ahora y el año que viene pues ya tendremos la oportunidad de charlar sobre otros aspectos porque es cierto que las personas que escuchan hacen preguntas siempre muy interesantes que además nos hacen pensar que bien pues sí yo te las pasaré y lo que podemos hacer todos los que nos estáis escuchando es una vez que nos las pase Joaquín como siempre hacemos un artículo que te lo pasaremos también a ti resumen de esta charla en la que vemos los puntos principales y lo publicamos en nuestro blog pues también propondremos estas preguntas ¿de acuerdo? Pues un placer y hasta una próxima ocasión Muchas gracias Joaquín gracias Joaquín gracias Joaquín